Si fueron las horas Al mundo no se hiciera sombras Un rayo de luna Se refleja entre las olas Y la brisa embriagaba En toda esa madrugada Me volvías a pedir Que esto nunca se acabara En toda la noche En toda la noche Amor y trenura Del mío se entraron El tiempo extraviado Que al fin encontrarnos El tiempo extravió El tiempo extravió El tiempo extravió Y la brisa embriagaba En toda esa madrugada Y así continuamos Como los alcales Ardiendo sin rumbo El tiempo extravió En toda esa madrugada Que vivimos el trago Y que fue sabiado Que al fin de encontrarnos Y así cultivamos Todos los volcanes Ardiendo sin rumbo Tu pueblo y el lío Se hicieron amigos Me sienten Por lo mi Señor Por lo mi Señor